Una primera pregunta. Buenos vistas, por aquí. En directo para Radio Marca Málaga, Sergio. ¿Cómo logramos este empate? No sé si se antoja insuficiente, visto los resultados que ha habido en el resto de la jornada, si se antoja insuficiente por la poca cantidad de pasiones que ha tenido el equipo, o si lo valoras positivamente, como por ejemplo, ha ocurrido otras veces que el equipo ha sacado un punto fuera de casa. La idea es de conseguir los tres puntos. Eso está claro. Se ha visto un partido, sabiendo sobre todo la magnitud del rival como local, que es un equipo muy fuerte. La verdad es que han empezado muy bien. Ellos han cambiado en la estructura, siempre han jugado con línea de res. Yo creo que excepto los 15 minutos, luego sí que es verdad que no hemos hecho partido. Esa precisión en el último pase. Y es cierto que luego ellos tienen dos acciones de acuerdo. Una de transición, que está con Alfonso. Y nosotros hemos amenazado muchísimo área rival, pero sin esa precisión del último pase. Contento por el trabajo de los chicos y lo de lo insuficiente siempre. Nosotros somos el Málaga y necesitamos conseguir la victoria. Pero recuerdo que esto de hace 10 jornadas, donde estábamos y nuestro objetivo cuál es. Comentar el nivel, porque es verdad, los equipos siempre contra nosotros siempre tienen algún cambio. Y siempre nosotros siempre tienen algún cambio. Y siempre hay situaciones en las cuales manejar. Y yo creo que se ha visto un partido muy competitivo. Momentos para ambos equipos. Y nosotros, ya digo a los chicos, que seguir mejorando y seguir trabajando. Dentro del dominio del Málaga, el Algeciras es el que ha tenido las ocasiones más claras. Dos y más claras. Sí, sobre todo por ocasiones más claras. También es verdad que cuando un... Es así, ¿no? Y ahora podéis hablar con los medios aquí locales. Yo creo que el Algeciras es un equipo siempre dominador. Un equipo siempre dominador. Un equipo que siempre mantiene... Quiere tener el balón y domina mucho a sus equipos aquí en casa. Y es verdad también que nosotros hemos atacado con espacios reducidos. Y ellos atacaban con espacios más amplios. Entonces, es verdad, cuando no estabas preciso, en esas dos transiciones, esos dos envíos de espalda, te generan situaciones. Y nosotros, sí que es verdad que nos ha costado, ante un rival con esa densidad defensiva, pues de tener un poquito más de pausa, de saber, sobre todo, de tener cuando iban a apretar, de haber jugadores que tenían que amenazar los espacios para generar esos espacios intermedios. Nos hemos acercado muchísimo, pero siempre lo que ocurre es que al final con esa densidad necesitas tener una precisión muy, 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 muy clave en ese momento. Y nosotros no la hemos tenido. También ha habido muchísimos centros, centros que creo que al final no se convierten en nada. Pero que el equipo lo ha intentado. El equipo lo ha intentado, el Chico lo ha dado todo. Y yo en ese aspecto creo que ese es el aspecto positivo de dos equipos que a nivel defensivo andamos muy bien, a pesar de que ha habido ocasiones, sobre todo ellos que han tenido dos ocasiones claras. Y nosotros hemos tenido esas ocasiones, pero que nos ha faltado, sobre todo, definir en ese último pase para que se convierta en más claridad. Preguntarte un momento por eso, Sergio. Siempre hablamos de esa falta del último pase, esa necesidad de desfile que tiene el equipo. Quizá hoy se ha notado demasiado, porque ni los cambios has conseguido resolver eso. Sí. Es así, es también mérito de arribar a nivel de esa densidad defensiva, sobre todo de esa estructura, y sobre todo de cerrar los espacios. Y nosotros, ha habido momentos que hemos encontrado, sí que es verdad que estábamos tocando, intentábamos crear superioridad, pero luego nos faltaba esa profundidad. Y nos faltaba ese pase, eso está claro. Está claro, es así, ¿no? Y sobre todo, pues, ese aprecio en los centros, el saber decidir el timing, que muchas veces lo hacemos bien, hoy no lo hemos sabido, porque no lo hemos sabido hacerlo bien. Y luego, es verdad, lo hemos intentado de todas las maneras, con los cambios. Hemos intentado buscar varias situaciones, incluso a veces no ser asimétrico, generar, sobre todo, pues, mucho desorden a nivel ofensivo, que eso también nos podía penalizar en alguna transición. Lo sabíamos, teníamos que asumir riesgos en esa situación. Pero, nada, yo te lo digo sinceramente, estoy contento con el trabajo de los chicos, lo que pasa que, realmente, claro, a nosotros es insuficiente, porque veníamos con la... pues, de conseguir tres puntos, pues, que para seguir ahí con la... pues, ese, ¿no?, con ese estado que estábamos, ¿no? Pero, ya pensar en el siguiente partido y buscar el lado positivo y las cosas que tenemos que mejorar. Luego, otra cosa, ¿por qué no tiran las porterías? Desde fuera del área. Es que no tiran. No tiran. Ya ha habido opciones y ocasiones para tiran. Bueno, pues, nosotros intentamos, pues, ahora han sido decisiones de por qué ellos no han decidido tirar. También creo que ha habido yo que en una que ha tirado de lejos. Ha habido momentos... ¿Qué pasa tiración, Toñito, el que ha salido luego al final? Pues, así es. Siguiente pregunta. Míster, hablamos de profundidad, de timing, de pase. Esas cosas las suele aportar David Lorenzo y, sin embargo, se ha quedado en la anquilla, en la dos cuantes. Y ahora la situación de que ese cambio no termina de funcionar, ¿ha sido algo táctico? ¿Ha sido...? No, a ver. Es que hay cosas que es lo invisible. Dani Lorenzo ayer no pudo entrenar. No pudo entrenar. Y vamos a ver que siempre, como digo, siempre tenemos que tener novedades, Y a ver, esta semana tenemos que tener una reunión con Dani con el tema del dedo y vamos a ver lo que pasa. Entonces, por eso digo que cuando los mejores jugadores están en un estado de forma óptima hay que estar muy en alerta. ¿De acuerdo? Entonces, por eso Dani no ha empezado de inicio. Porque ayer no pudo... Empezó de entrenamiento y se tuvo que salir. Y ahí hemos dado, sobre todo, diferentes... siempre con el tema de los cambios, pero hemos ganado y hemos perdido con todos los jugadores. Y lo más importante para mí es que yo quiero tener 27 primeros espadas. Y para tener 27 primeros espadas cuando llegue el momento de la verdad que estén todos preparados. Y al final, como decía el compañero Justo, hay gente que no tira, hay gente que tendrá que aumentar el nivel y nosotros darle los mecanismos posibles para que sea, sobre todo, que digo, mejores cada jugador porque así vamos a mejorar el colectivo. ¿Se han perdido las opciones de ascenso directo después del empate de hoy y sobre todo después de la victoria del Córdoba? ¿Qué opinas? Yo creo que estoy pensando en el siguiente partido. Es así. Hace 10 jornadas la habíamos perdido todas. No lo vayamos a quitarnos de la realidad. Nuestra realidad es que... Y vuelvo a repetir, es así, el equipo está haciendo un año regular, hay equipos que están haciendo números muy... Pero hay que recordar, tenemos una plantilla joven, gente nueva, somos el Málaga, que no es ningún tipo de excusa y tenemos que aumentar nuestro nivel, pero yo estoy muy contento con el rendimiento de los chicos, lo digo sinceramente, porque el peso que llevamos encima con toda la situación, los chicos están respondiendo y nosotros, yo como entrenador y todo el cuerpo técnico, tenemos que aumentar ese nivel. Pero es que aquí pasa del todo a nada. Si hubiésemos ganado, estaríamos hablando ya sería esto... Hay que tener mucha mesura en todo, tanto la victoria como la derrota, con el empate y pues hay que buscar las cosas positivas y sabiendo de que tenemos muchas cosas que mejorar y siempre lo digo. Entonces, no se pierde absolutamente ninguna opción. Lo que se pierde es que nos hemos dejado dos puntos ante un gran rival, que aquí es difícil, pero que nosotros siempre tenemos que buscar los tres puntos y ya pensar en el siguiente partido, que vuelva otra vez ese estado de supervencia de la Rosaleda, que volvamos otra vez a transmitir lo que hoy hemos hecho pero sin finalizar la puerta, sin ese último timing, sin esos tiros a puerta, como dice el compañero, tener más, sobre todo, ser más veneno en esa última zona de finalización y en eso estamos para que otra vez la Rosaleda el próximo domingo nos lleve en volandas para poder conseguir los tres puntos. Sergio, el tema de Daniel Lorenzo, se ha ido bien hoy físicamente porque ha tenido un... Tiene un golpe, tiene un golpe, tiene un golpe, pero también ha entrenado con él, ha jugado con el dedo roto, entonces... El tema de la reunión va un poco en esa línea, Sí, sí, vamos a hablar con él porque igual se tiene que operar o no se tiene que operar, entonces eso es lo que habrá que, sobre todo, tendremos que esta semana pues entre ellos decidir. Seguimos así. Se ha dado buena, se ha dado buena, se ha dado una entrevista antes de mi vacío de Cifra, atrás, quería preguntarle un poco, sobre todo el tema final de la primera parte, tiene la sensación un poco de que con esta presión que había hecho la arquitectura desde los primeros minutos, muy intensa, nos pareció como que al equipo local le faltaba un poquito de energía, no sé si cree usted que le perjudicó que llegase el descanso y si le sorprendió que luego la segunda parte particularmente no ha dado la impresión de haber esa diferencia física tanto como se vio en la primera vez. Sí, yo creo que el último tramo de la primera parte creo que ha sido clave, yo creo que ha sido el momento nuestro mejor, pero sí que es verdad que nos ha faltado sobre todo generar esa superioridad, también ha habido situaciones como creo que Ferreiro ha tenido una al borde del área que normalmente entrenando en marca y ha sido un tiro flojo, David Arrubia ha tenido una jugada que se queda en último pase, que ha habido situaciones en las cuales nos ha faltado sobre todo de ese último pase o ese disparo a puerta, para generar más... Y ahí había un momento y la sensación que teníamos es que en cualquiera de los minutos podíamos conseguir gol, pero es cierto que en la segunda parte otra vez se ha vuelto a ajustar, se ha vuelto a igualar, se ha vuelto a igualar y ellos a base de esos aspectos a nivel de transición y sobre todo también con la energía y de jugar en su estadio, nosotros no hemos estado... Y esos 45 últimos minutos cómodos, ¿eh? Ha habido momentos en los que sí que parecía que podíamos volver a repetir lo del último a otra vez de la parte, pero inmediatamente nos han cortado el ritmo y ellos han vuelto a tener una ocasión, un saque de banda, nos generan y esto es cuando a los equipos les das energía, cuando tienen una ocasión y se acercan, cogen energía, ¿no? Y eso a nosotros es lo que nos ha faltado para restar esa energía y poderlos hundirlos más y poderlos desgastar a nivel físico y sobre todo a nivel emocional, a nivel emocional y eso es lo que nos ha faltado. Con las dos últimas preguntas, Fáfes. Míster, ha dicho que te vas contento con la actitud de los jugadores, me voy contento con la actitud. No te vas contento con el juego, no te vas contento con el resultado, que esto, de todo lo que se ha visto, con lo que más te fastidia, porque quizás, y por qué hay que hacer la gente que se esperaba, ¿no? Es decir, no ha sido sorprendente, ¿no? Hombre, la Argentina se ha cambiado, la Argentina ha cambiado su estructura, pero, pues creo que lo que se ha dicho con mi compañero Justo, la situación en que no hemos tirado la puerta, que nos ha faltado finalizar más jugadas, pero luego lo que es un poco en el transcurso sobre todo del partido, exceptuando esas dos, tres acciones y esos momentos a nivel de gestión emocional que ellos, ahí nos han, ellos cogieron esa energía, lo demás, ha habido cochas positivas, lo que está claro que es insuficiente para nosotros por los tres puntos. Es así, porque también nosotros tenemos la obligación de ganar, de ganar y ganar, ¿no? Pero, vuelvo a recordar, ¿no? como venimos de Merilla, ¿eh? Entonces, pero, positivo, mantenemos la portería cero, el equipo sigue, sobre todo, estamos recuperando jugadores, hay gente que ya, Juanpe, por ejemplo, ya ha acumulado ciertos minutos y espero que, como digo, ahora tenemos que subir todos el nivel porque viene el momento de la verdad. Muy bien, ¿me tiene una pregunta? Bueno, si inices la última, la gente se marchaba hoy enfadada, triste, ¿qué mensaje le puedes mandar? La gente siempre está con nosotros, no mal, la gente quiere ver ganar a su equipo, pero yo también, yo en ese aspecto le doy las gracias porque es que cada partido en casa y cada viaje es algo que nos hacen sentir ese calor, ¿no? Y es normal, cuando el equipo no gana, ese es el peso que nosotros llevamos y eso es lo que yo quiero transmitir a los chicos, ¿no? Saber entender que esto es un juego, está claro que la gente no se va contenta hoy porque quiere ver ganar a su equipo, pero también le digo a la gente que no he encontrado un grupo que entrega todo, que lo da todo y que nos pueden faltar muchas cosas, pero la entrega y la honestidad a este grupo no le falten, que eso lo tengan en cuenta y pase lo que pase a la final de temporada, que se...